El rey se ha dejado ver otra vez en la pista del torneo de exhibición donde el tenista Manacorí regresaba tras su lesión. Rafa Nadal ha vuelto a contar este sábado en Abu Dhabi con el apoyo incondicional de uno de sus más ilustres y fervientes seguidores, que no es otro que Don Juan Carlos. Tan solo un día después de su reaparición pública, el rey ha hecho acto de presencia nuevamente en las instalaciones del Internacional Tennis Center de la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde cada año por estas fechas se disputa un prestigioso torneo de exhibición. Por segunda jornada consecutiva, el padre de Felipe VI ha ocupado su asiento en el palco para presenciar el partido que enfrentaba esta vez al jugador español contra el canadiense de origen ruso-israelí, Denis Sapobalov. Un encuentro donde el Manacorí comenzaba fuerte y conseguía remontar el marcador para apuntarse el primer set por 7 a 6, aunque después ha visto cómo su oponente se hacía con las dos siguientes mangas por 6 a 3 y 10 a 6. Derrota por tanto para nuestra leyenda viva del deporte que pese a ello sigue recuperando bien la forma física y el ritmo de competición tras permanecer alejado de las canchas durante los últimos meses por culpa de una lesión en su pie izquierdo. Aplaudiendo los puntos de Rafa y muy atento al desarrollo y de venir de los choques, don Juan Carlos ha sido por tanto testigo de las primeras evoluciones del tenista en su regreso a las pistas. En cuanto al atuendo del soberano, si ayer en el duelo de Nadal contra Andy Murray le veíamos con una chaqueta americana de color claro, hoy lucía otra de azul oscuro. Cabe recordar que el monarca y el trece veces ganador de Roland Garros mantienen una estrecha amistad desde hace mucho tiempo, además de la conocida afición que tiene el rey por este deporte. En el verano de 2019, pudimos ver cómo ambos se abrazaban con emoción en París cuando Rafa alzó una vez más la llamada Copa de los Mosqueteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!